En mi camino Ya de ti vivo cansado, ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Vete y no vuelvas a mirarme Vete y no vuelvas a mirarme En mi camino no quiero verte más Ya de ti vivo cansado Ya de ti vivo cansado Y mi pobre corazón no quiere sufrir más Yo sé que quieres acabar con mi vida No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar Yo sé que quieres acabar con mi vida No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras Ni con tus besos me vas a atormentar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!